Hoy es domingo 1 de julio de 2018, estamos en la Plaza Llama de Trujillo, donde se hace todos los domingos el izamiento del Pabellón Nacional. En esta oportunidad está también invitado a desfilar y a izar el pabellón el Ejército de Salvación por celebrar el día del fundador y el 80 aniversario del Cuerpo Central de Trujillo. Bueno, esperamos que todo esté bonito, que es nuestro aniversario y les habla para ustedes su hermano de siempre, David Marina. Estamos en la Plaza Llama de Trujillo ya esperando para que empiece el desfile por el izamiento del Pabellón Nacional. La Plaza Llama de Trujillo Señoras y señores, es a su espacio en la pista de desfile, el Ejército de Salvación. Es un movimiento internacional que pide el lucro, que está en 128 países a nivel mundial, que se busca la historia institucional. El Ejército de Salvación se llevó a la primera vez en el año 1910 y nuestro ciudadano se inició en el 18 de enero de 1911, a cargo de los habitantes de la región. El Ejército de Salvación se inició en el año 1911, a cargo de los habitantes de la región, que se inició en el año 1911, a cargo de los habitantes de la región. El Ejército de Salvación se inició en el año 1911, a cargo de los habitantes de la región, que se inició en el año 1911, a cargo de los habitantes de la región. El Ejército de Salvación se inició en el año 1911, a cargo de los habitantes de la región, que se inició en el año 1911, a cargo de los habitantes de la región. El Ejército de Salvación se inició en el año 1911, a cargo de los habitantes de la región, que se inició en el año 1911, a cargo de los habitantes de la región. El Ejército de Salvación se inició en el año 1911, a cargo de los habitantes de la región. El Ejército de Salvación se inició en el año 1911, a cargo de los habitantes de la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡B plastico itu! Buena cidade, cierra pillada Cierra pillada ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!